El título del comentario de hoy es Un gobierno de mentira Este comentario sobre la mentira nació después de haber escuchado y visto al sobrino de Ginés González García Lisandro Bonelli en una entrevista que le hicieron en la web de TN diciendo que el vacunatorio VIP no existió Ayer Federico Andajasi en su rol de psicoanalista nos ilustró sobre las distintas clases de mentiras Escucha Gustavo que está bueno esto Colocó al presidente Alberto Fernández en las tres grandes categorías en que se divide la mitomanía Categoría 1 La mitomanía delirante La practican personas que se construyen una realidad alucinatoria para ocultarse de una realidad que no soportan Categoría 2 La que practica el psicópata Es la persona que manipula la verdad para obtener un beneficio y un buen ejemplo de esto es el estafador de Tinder Y la tercera la del mitómano que miente porque busca la aceptación de los demás Alguien que tiene no sé una baja autoestima y se arma un relato para caer bien un relato para cada persona para cada grupo porque no soporta que lo rechacen Bueno Alberto Fernández cree Andajasi yo también lo creo tiene un poco de las tres y estos son los ejemplos más concretos o por lo menos un par de ejemplos para que entendamos de qué estamos hablando La Argentina no tiene ninguna posibilidad de caer en default si yo soy presidente Y en ese contexto el 14 de julio día del cumpleaños de mi querida Fabiola Fabiola convocó una reunión con sus amigos y un brindis que no debió haberse hecho Lo primero que hago el primer día que llego es sacar todas las vallas que pusieron en torno a la casa de gobierno porque eso solo demuestra la distancia que hay entre el gobierno y la gente Hoy el gobierno tiene vallas y todo lo demás ya lo sabes Pero este gobierno todo el gobierno es un gobierno de mentira construido desde las mentiras porque tiene un origen mentiroso el de la fórmula contra natura de Alberto y Cristina Por alguna razón una buena parte de la sociedad la mayoría de la sociedad creyó en el relato del frente de todos el que decía que Alberto sería moderado él moderado y Cristina se iría a tejer escarpines y cuidaría a sus nietos Así durante la campaña además de prometer miles de cosas que no cumplieron dijeron que iban a volver mejores Hace cuatro años venimos escuchando que dicen no vuelven más pero una noche volvimos y vamos a ser mejores Gracias a todos Gracias a todas Muchas gracias No tengo necesidad de recordarte que sucedió todo lo contrario No necesito decirte las consecuencias de haber creado y creído en esta mentira original ¿Pero qué tipo de mentirosa es Cristina? Cristina dicen los que la analizan es una clara mitómana especuladora no busca tanto la aceptación porque su autoestima es alta ¿no? o por lo menos no es muy baja Sí viene cargada de una dosis de mitomanía delirante Ella por ejemplo se construyó una realidad que no existe Se inventó que durante su gobierno construyó una Argentina feliz cuando en realidad la empobreció la embruteció y manipuló las estadísticas para que los argentinos creyéramos lo contrario Pero en realidad lo que ha contribuido a que Argentina erradicara el problema del hambre fue precisamente la existencia del Estado es una combinación de políticas muy fuertes muy activas que nos han permitido hoy tener un índice de pobreza por debajo del 5% y también de indigencia del 1,27 si mal no recuerdo Sí, recordaba mal en la FAO lo recordó mal ya en ese momento el nivel de pobreza era altísimo y el nivel de indigencia mucho más alto a pesar de Aníbal Fernández ¿no? que empezó a hablar del Bundenbach no sé cuánto y efectivamente le dijo a un periodista efectivamente en Argentina hay menos pobreza que en Alemania y como si esto fuera poco también Cristina se construyó otra realidad paralela donde los fiscales y los jueces ven a la jefa de una banda de criminales ella ve Loffer Loffer es la articulación de los medios de comunicación y del poder judicial para perseguir a dirigentes políticos a líderes políticos de los gobiernos que fundamentalmente tuvieron lugar durante las últimas décadas en la región donde la justicia sospecha que su fortuna es ilegítima ella se inventa un pasado de abogada exitosa ¿cómo se explica el aumento de su patrimonio de 2 millones de pesos a 79 millones de pesos en 8 años? todo el mundo sabe que siempre he ejercido la profesión libremente mi estudio jurídico era uno de los más grandes pero los números que manejas e informarte bien no son esos yo tenía una determinada teníamos y tengo una determinada posición económica que ha sido producto de bueno de que he trabajado toda mi vida y he sido una muy exitosa abogada donde aparece Máximo como el heredero de los negocios de la corrupción el mismo Máximo repite las mentiras que en su momento esbozó su padre y también su madre ¿qué necesidad tenés de tener tantas propiedades? ¿cómo vivís? ¿cómo atravesas esa situación? no entiendo bien esa pregunta pero sí te puedo explicar que en realidad es todo a través de lo que fue la muerte de mi viejo el 27 de octubre de 2010 y de lo de la asociación anticipada de Cristina es eso porque uno ve la declaración jurada viste que hay mucho pero para que te quede claro al 10 de diciembre de 1987 antes de ser intendente tendría que se lo decir no me acuerdo muy bien pero 19 o 20 propiedades en alquiler con todo ese guiso de mentiras vos y yo ya estamos recontraindigestados de mentiras pero como la mentira se contagia por la vía de la simulación y de la imitación de grupos y en los grupos de poder más todavía apareció en el último tiempo un nuevo fabricante de mentiras el ministro de economía Martín Sarasa Guzmán el caso de Guzmán es digno de un breve pero profundo análisis cuando asumió parecía que se iba a comer a los chicos crudos ahora lo único que hizo y hasta ahora fue revelarse como un mitómano de la tercera categoría el que le dice a cada interlocutor lo que quiere escuchar para mantenerse en el cargo y que no le pidan la renuncia y si no nos creen a nosotros vayan y pregunten a Cristina a Máximo a Sergio Massa y hasta el mismo presidente quien en las últimas horas le habría pedido que no le haga a la vice promesas que no puede cumplir él también puede desgraciar hasta que encuentren el tiempo para dejar de hacerlo pero como el kirchnerismo es un monstruo grande y pisa fuerte instaló otra clase de mentiras una que está por fuera de las categorías clásicas consiste en echar la culpa a los demás por cuestiones que son de su absoluta responsabilidad elegí la que quieras de los muertos por COVID a la inseguridad a los muertos por la inseguridad de la brutal inflación que la Kunza dijo me parece que va para el 60% este año hasta la suba del precio del dólar desde la mala educación hasta la pobreza que cada día crece más así hoy Gabriela Cerruti esta mañana encontró una vez más un chivo expiatorio en los empresarios quiero aclarar que es una medida que se tomó con el acuerdo de casi el 80% de las empresas que participaron en el diálogo durante las semanas en que se fue consolidando la lista que está consolidada y que además está abierta a que el resto de las empresas que tienen algún tipo de diferencia con respecto a qué producto a qué precio lo que fuera sigan conversando y sigan participando de este acuerdo para que el acuerdo sea completamente global y alcance a todas las empresas y alcance a todos aquellos productos que son así necesidades importantes habló de oligopolios etcétera etcétera entonces además se aprovechó para anunciar otro proyecto delirante para mí es del tipo de Vicentín una nueva empresa nacional de alimentos de lo que en unos minutos vamos a hablar y ampliar si no es que no se le ocurre antes un delirio mayor si no es que que se le ocurre y se le ocurre